buenas noticias a todos hoy tenemos aquí a Juanma seguramente recordaréis por programas anteriores como super despegue en debug y el silencio de los compiladores bueno bueno pues no te ha pasado nunca de que te ha llegado tu jefe y te ha dicho oye la aplicación no funciona continuamente vale y la respuesta tuya suele ser en mi máquina con pilas pues aquí vamos a ver una herramienta que nos va a intentar ayudar para evitar que ese tipo de cosas pasan porque al final esas cosas pasan porque nuestra máquina tiene cierta configuración que la aplicación que se ejecuta en donde se ejecuta pues no la tiene y hoy quería enseñaros absente un sistema de integración continua y de despliegue continuo que nos va a ayudar a compilar nuestras aplicaciones de examen y a desplegarla bueno y que significa eso de integración continua qué ventajas tiene cuando es un poco bueno pues inter la integración continua es que cada vez que vaya haciendo cambios en tu código y vaya subiendo el código al repositorio asegurarte de que todo compila y que de todo va más o menos bien si no ha roto nada efectivamente sin y sin que dependa de la de tu máquina local en la que sí funciona así será reproducible en cualquier máquina efectivamente está segura está segura eso de que eso no ocurra subiendo bastante bien pues bien pues aquí tenéis la página principal de absente ya tengo un proyecto creado vale nos vamos a basar en el proyecto de tailwind traders una demo de micro que está ya todo toda lista lo único que yo he hecho es crearme un ford vale yo en mi usuario de jihad en mi usuario de jita me he hecho un un ford ese y lo que voy a hacer es configurar más center para que conecte con el código de este repositorio haga todo el proceso estupendo así también podremos reproducir nosotros en casa no porque por todo el mundo para hacer un ford de un proyecto efectivamente y si va todo bien si nuestra absente va bien pues entonces le mandaremos un pool rico ya micro efectivamente vale y como tendrá integración continua todo irá bien así que tendrá más facilidades estupendo efectivamente todo irá bien dependiendo de lo que hagamos vale pues para configurar un un proyecto nuevo simplemente añadimos uno nuevo una nueva aplicación le decimos el nombre y le decimos cuál es el cuál es el operativo el target vale yo ya los tengo creados para android y para ellos como tengo por aquí esto es como los programas de cocina no ya lo tienes un poco preparado efectivamente soy el carlos aguillano del código y bueno lo primero que tenemos que hacer es configurar las bits para configurar las bits en principio como ya está ya está ya está configurado el proyecto ya está configurado y tiene seteado ya cuál es el repositorio pues cuando nos vamos a ver nos va a decir nos va a mostrar todas las ramas que hay y nos va a proponer que definamos una build para cada rama claro así podremos tener diferentes ramas no desarrollo testing master efectivamente yo aquí ya la tengo configurada pero ya te digo es bastante bastante sencillo y podemos ver que son apenas un par de pasos y ya lo tenemos arrancado aquí nos van a salir los diferentes cspros con la sln que que quedamos compilar una configuración especial de book y release y ui test que es una configuración especial que tiene este proyecto para lo que ya directamente desde separado sí 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 esto es del cese pro y de los sln el de wittes es el caso especial para lanzar para generar una versión lista para ejecutar los wittes en absente además también te lo puedes desplegar sobre dispositivos reales efectivamente podemos hacer un montón de despliegues y pruebas que eso siempre mucho mucho tiempo claro la cosa es que hay que marcarla para una que la que la build es de dispositivo y explicarle el provisioning por file del certificado adecuado para ese dispositivo en el caso de en el caso de ellos efectivamente también para la verdad a la hora de distribuirlo podemos definirnos nuestros grupos de usuarios a los que queremos distribuir estas esas releases vale eso es estupendo porque si podemos distribuir directamente al equipo de test al equipo de cuba al equipo de incluir incluso al cliente incluso al cliente directamente para que la pruebe antes de la mandarla a los actores eso también tiene que enviarle los dos ficheros por email efectivamente y evidentemente dependiendo de si es de velo si es máster pues podemos modificar tanto los provisioning profile bueno lo mismo en provisioning para desarrollo que uno para producción y una serie de configuraciones que la verdad que si queremos que se ejecuten en cada en cada en cada cómic o en cada push o hacerlo manualmente la verdad es que tiene pinta de que facilita bastante la vida el desarrollador pues sí porque esto siempre ha sido un peñazo y el problema de éstas de esto siempre es que oye mándame una versión de tu versión de tu de la muerte voy a compilar la sin al provisioning desplegar el dispositivo probarla manualmente el proyecto lo tenga bien que vaya todo bien y ese pk pues se lo paso al cliente o algo que asegura siempre que se peca va a ser totalmente vanila totalmente blanco y va a ser el aséptico tu máquina que no va a tener ningún problema de ese tipo efectivamente tenemos totalmente reproducible en cualquier momento en cualquier momento cualquiera que esté en ese grupo puede acceder al absente y descargársela también aquí tenemos una serie de testes que ya hemos que hemos ejecutado vale podemos ver el resultado de esos testes visuales en absente todo lo que ejecutemos con samarín y test y todo ese tipo de cosas pues eso es estupendo tenemos el resultado hacemos un test visual logramos una vez y lo lanzamos automáticamente te olvidas de eso efectivamente ya está también tenemos la opción de con la api de upcenter que aquí va tenemos los pasos necesarios para configurar nuestro esta api de upcenter para registrar errores en la aplicación es decir la aplicación por lo que sea una vez que se despliega está el usuario usándola y casca por lo que sea que ha pasado pues no lo sabemos porque no no tenemos acceso al dispositivo y no sabemos qué es lo que ha hecho el usuario para que casque pues aquí nos da una serie de instrucciones que ponemos en la traza efectivamente para obtener esa traza y obtener una serie de logs de qué es lo que ha ocurrido vale también nos ofrece otra pipa también para analíticas para ir guardando eventos de por dónde ha ido la aplicación que es lo que ha hecho un mensaje en plan página de la página de inicio se ha hecho clic en el botón tal pues en estadísticas con respecto al día con respecto al grupo de usuarios efectivamente cuántos se lo han instalado quiénes se han instalado una actualización todo ese tipo de cosas la va registrando automáticamente hacer en nuestras aplicaciones e incluso podemos tener un sistema de enviar notificaciones push tanto niños como en android enseñar sólo la de ellos pero bueno aquí tenéis la configuración de android si es similar es similar lo único es eso la diferencia de la configuración que un andro y que está aquí bien ver lo que tiene es un keystore y poco más esto sólo las variables entornos necesarias para lanzarla si podemos incluir podemos incluir variables entornos que queramos porque además también en estas configuraciones se pueden ejecutar ciertos scripts ciertos escribes tan después de clonarlo después de la específico pues podemos por ahí efectivamente con un con el lenguaje de scripting que tiene apuntó que en el centro y con todo esto con toda esta potencia podemos asegurarnos de que no sólo va a compilar en nuestra máquina sino que en otra máquina que es agnóstica de nosotros que nosotros no lo hemos tocado está todo preparado para ejecutar así ya si funciona funciona sí y nos ahorraremos la vergüenza de que nos diga nuestro efe y yo lo que acabas de hacer está mal o también la comodidad de si hay que hacer una versión puedes directamente hacer a la página web y en general no tienes que estar en tu despacho sino simplemente pues lo puedes hacer desde tu teléfono y por ejemplo efectivamente y poco más muchas gracias por haber venido y por fin hemos respetido la pregunta de quien entrevista al entrevistador jejejeje.jaja. Mucha gracias Manu. Adios.